Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, les saluda su amiga Carla. Hoy les voy a compartir un shampoo que nos ayudará a que nuestro cabello brille de forma natural y que nuestro cabello crezca el doble a lo largo de un mes, además que nos ayude a detener la caída. Y los ingredientes que vamos a necesitar para preparar este shampoo son los siguientes, aceite de ricino, un huevo, un limón y tu shampoo favorito. Lo primero que vamos a hacer es quebrar el huevo y lo vamos a colocar en un pequeño bol. El huevo tiene un alto contenido de proteínas en la clara y biotina en su yema, ya que la biotina es un componente muy importante para mantener el cabello brillante y saludable, y a su vez hace que el cabello crezca más rápido. También contiene hierro, azufre, fósforo, zinc y silenium, todos los nutrientes importantes que hacen que el cabello crezca más sano, más largo y brillante. También le colocaremos el jugo de medio limón, este limón puede ser verde o amarillo. El jugo de limón aporta brillo al cabello, además hace maravillas con los cabellos excesivamente grasos, ya que ayuda a eliminar ese exceso de grasa capilar. Y también le agregaremos una cucharada de aceite de ricino. El aceite de ricino es un gran aliado para nuestra salud capilar, ya que al ser aplicado, nutre, restaura, fortalece, hidrata y promueve el crecimiento de nuestro cabello. Y por último vamos a agregarle dos cucharaditas de tu shampoo favorito. Puedes utilizar cualquier marca de shampoo, no importa si es caro o barato. Yo estoy utilizando un shampoo que me costó aproximadamente un dólar. Ya que todas las propiedades y beneficios para la salud de nuestro cabello, nosotros se las estamos agregando. Y después de agregar todos los ingredientes en nuestro pequeño recipiente, los vamos a mezclar muy bien. Y lo puedes hacer con la ayuda de un tenedor para que esto sea más fácil. El ingrediente clave para este shampoo es el aceite de ricino, ya que este está compuesto de ácidos grasos esenciales y contiene un 90% de omega 9. También contiene una enorme cantidad de vitamina E, proteínas y minerales. Y también tiene propiedades antifugicidas, antiinflamatorias y antibacterianas. Y así es como queda nuestra mezcla. Puedes notar de que está un poco espesa o espumosa. Y este tratamiento está listo para ser aplicado. Una forma muy fácil de aplicar este tratamiento es utilizando una pequeña botella de plástico. Yo estoy utilizando un aplicador de color. Esta botella tiene un piquito y se me hace más fácil aplicarlo en la raíz. Este tratamiento se tiene que usar dos o tres veces por semana. Y tienes que prepararlo cada vez que lo vayas a aplicar en tu cabello, ya que el huevo puede arruinarse. El modo de aplicarlo es muy fácil. Solamente tienes que aplicarlo directamente a la raíz y hacer pequeños masajes circulares. Después de aplicarlo, solamente haz un pequeño moño o chongo y déjalo actuar por aproximadamente una hora. Puedes aplicarlo en el resto del cabello si deseas. Y pasado el tiempo, enjuagas con suficiente agua tibia y puedes aplicar nuevamente tu shampoo y acondicionador favorito. Solo recuerda que los cabellos más gruesos, brillantes y voluminosos no aparecen de la noche a la mañana. Tendrán que usar este tratamiento con regularidad dos o tres veces por semana. Familia, espero y les sirva de mucho este tip casero. Y si les gustó el resultado, espero y lo compartan con nosotros. Compartan este video y se suscriban al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para ver los próximos videos.